la información más actualizada llega usted en Noticias HCH Nocturno con los periodistas Pablo Matamoros y Celsia Mejía Titulares HCH Nocturno Heridos Cuatro migrantes hondureños heridos de bala en Ciudad Guatemala Feriado Oficializan a suerto de Semana Santa en centros educativos públicos y privados Renuncia Trasciende que el ingeniero Germán García habría renunciado al cargo de gerente general de la empresa Energía Honduras Injusticia En Comayagüela familiares y amistades dieron a tarde del jueves el último adiós a la joven Carla Rosario Ramírez quien supuestamente murió por una mala praxis en el seguro social Más rápido Adiós a las filas y molotes para obtener partida de nacimiento Ahora será a través de teléfono celular o computadora Accediendo a la aplicación sin ERNP En Digital Play Store No hay detención Desmienten detención de exfiscal guatemalteca de Maldana en Honduras Las noticias más importantes de Honduras y el mundo solamente en noticieros HCH Buenas noches del vidente de Hable Como habla Nocturno les saludamos una vez más Hoy es jueves con fecha 11 de abril del año 2019 La bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio HCH Y si usted nos ve en cualquier parte del mundo a través de internet también le agradecemos Buenas noches Cecilia Mejía Muy buenas noches Pablo Muy buenas noches a todos ustedes Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio de noticias Y en todos, en todos los noticieros de Hable como habla Televisión Digital Como siempre listos para informarles lo más importante que ha ocurrido en nuestro país y a nivel internacional Y en el balance de la información su opinión es importante Para ello Mayra Tercero Buenas noches abogado, buenas noches Cecilia y todo el auditorio de HCH Nocturno Muchas gracias por su sintonía Desde ya le hago la invitación a que ingrese a nuestras redes sociales Estamos en Facebook Live para que deje sus comentarios Y mucha atención a este informe especial, mucha atención Este es un informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial Más temprano le dábamos a conocer de último momento sobre un accidente de tránsito Que se registró en la zona sur del territorio nacional Donde ha muerto un hombre en el sector de Marcovia Choluteca El conductor de una motocicleta Ya vamos a establecer el contacto con Anderson Ponce para que nos dé los nuevos elementos sobre este accidente Pero también le informábamos sobre la muerte de un pasajero al interior De una unidad de transporte en el norte del territorio nacional Rogelio Trejo Se habla que sicarios subieron al bus y le dispararon en reiteradas ocasiones Buenas noches Rogelio Este es un informe especial Muy buenas noches compañeros en Estudios Televidentes de HCH Pues precisamente esta ruta de transporte Impala Que cubre el corredor de San Pedro Sula, Puerto Cortés y viceversa Pues este recorrido que hacía la unidad número 145 De este microbus color blanco Pues fue asesinado uno de los pasajeros Exactamente en el momento que se ha recorrido por el municipio de Choloma A la altura de la colonia Latuana Desafortunadamente esta persona recibió varias heridas de arma de juego Hasta el momento no se tiene identificado En el momento que esta persona cae mortalmente herida también Pues fue el conductor en marcha Ya que estábamos entre uno o dos kilómetros de distancia Donde ocurrió el hecho Donde únicamente también ahí Frente a la posta policial Pues ahí en ese momento ahí se estacionó Para dar parte policial Lamentable este hecho Porque únicamente lo que se maneja es que Personas ingresaron al autobús En la parada de buses Más conocido como La Tuana Pues en ese mismo momento Estas personas dispararon sin saber Sin mediar palabras Y esto pues este hecho ocurrido En el municipio o la zona norte del país Estamos pendientes Porque en este momento ya se encuentran Autoridades de medicina forense Realizando el levantamiento De esta persona que fue asesinada Al interior de un bus De la empresa Impala Con registro número 145 También podemos denotar características Una persona como aproximadamente 25 o 30 años de edad Quien que el cuerpo quedó tirado justo En las gradas del bus En la puerta de salida De esta unidad de transporte Vestido en una camisa color roja Pantalón color azul Estaremos pendientes para el noticiero De medianoche también Para dar si esta persona Tiene su documento Para dar nombre De esta persona asesinada Al interior de esta unidad De transporte público Compañeros Siempre con el apoyo de Dani Manzanares Retornamos hasta los estudios principales Solamente Rogelio Hoy Zulicali nos informaba Que había una apreciación del transporte ¿Era esta misma empresa? ¿Rogelio? La verdad que esta empresa No es una empresa Siempre del sector norte Pero no era la empresa Impala Hasta el momento Pues el hecho que se dio Hoy este hecho violento No tiene nada que ver Con cobro de impuestos Y otras situaciones Que se han dado mucho Aquí en la zona norte del país Este es un caso aislado Y no es la empresa Que estaba en paro El día de hoy Bueno muchísimas gracias Gracias Rogelio También se han dado otros hechos Allá en Choloma Pero lo tendremos En un resumen policial Con Dilci Paz Mientras tanto seguimos con más Así es Ya se lo estábamos adelantando El accidente vehicular Que se registró en Choloma Bueno en la zona sur Mejor dicho En Choluteca En el sector de las hormigas En el municipio del Triunfo El municipio del Triunfo En Choluteca Nos han enviado las imágenes Nuestro compañero Anderson Ponce Donde se puede apreciar Que un hombre Perdió su brazo Y murió también En este accidente Se le desprendió En su totalidad El brazo izquierdo Ya la persona Fue identificada Como Olman Abel Maradiaga De 40 años De edad Él era el conductor De esta motocicleta Que vemos en las imágenes Y para los amigos Que nos escuchan En la radio Pues les detallamos también Que él quedó tendido En el pavimento Luego del accidente Donde perdió la vida De inmediato Pero su brazo quedó Su brazo izquierdo Quedó a varios metros De su cuervo Producto Del fuerte Impacto En este accidente Registrado En el sector De las hormigas En el Triunfo Choluteca Prevención 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 No nos vamos a cansar De pedírselo Para evitar Que sigan sumando Las muertes Por accidentes De tránsito Y seguimos Con más información Una de las noticias Internacionales Que más ha llamado La atención En el mundo Es la detención De Julian Assange Y desde luego Ya Estados Unidos Está solicitando Su extradición Con todo lo que ha sucedido El día de hoy Sobre este tema Con Roy Arturo Desde hace más de una década La vida de Julian Paul Assange Ha sido como una película De suspenso Brahma Investigación Desafío Nacido en Australia En 1971 Temprano en la primera década Del siglo Ya recorría Como programador Periodista Y activista De internet Fundador Editor Y portavoz Del sitio De web Wikileaks El nombre De la plataforma Se deriva Del inglés Leak Literalmente Fuga Boteo En este caso Filtración De información Y wiki Bien podría ser De week Semana Período De edición Pero en el orden Wikileaks Es una organización Mediática internacional Sin ánimo Sin ánimo De lucro Que publica En su sitio Web Informes Anónimos Y documentos Filtrados Con contenido Sensible En materia De interés Público Preservando El anonimato De sus fuentes Retirado Retirado Su asilo Diplomático Concedido Por el gobierno De ecuador Y refugiado En la embajada De ese país En lombres Hoy Fue capturado Por la policía Británica Años atrás El gobierno De los estados Unidos Acusó A assange De ser Una amenaza Para la seguridad Nacional Y después De perseguido También Por autoridades Suecas Por supuestos Actos De violación Sexual Terminó En la embajada En lombres Del país Del cual Adoptó Su nacionalidad Grandes Escándalos Políticos Financieros Se divulgaron Por Wikileaks Considerado Para muchos Como un Héroe Nunca Para los Estados Unidos Que reclama Su extradicción A su Territorio Responsabilizando Por filtración De documentos Secretos Espionaje Y traición Siete años Encerrado En la sede Diplomática Ecuatoriana Ante el Reino Unido Es descrito Como una Persona Intensa Motivada Y de inteligencia Superior Mucho más allá Del promedio Con una capacidad Excepcional Para descifrar Códigos Informáticos Assange Ganó Notoridad Y la ira Norteamericana Cuando en abril Del 2006 El sitio Fue noticia En todo el mundo Al revelar Fotos de soldados Estadounidenses Que disparaban Desde un helicóptero Y causaban la muerte De 18 civiles En la guerra De Irak La policía La policía de Londres Recibió la alerta Cuando el presidente Ecuatoriano Lenín Moreno Anunció Que se le retiraba Su asilo Diplomático La transgresión De los convenios Internacionales Han llevado la situación A un punto En que el asilo De señora Sange Es insostenible E inviable El embajador De la representación Diplomática Permitió El ingreso De la policía Que ha permanecido Al acecho Del edificio Esperando cualquier Intento de Assange De salir De su encierro No fue necesario La luz verde Vino desde Ecuador Con cabello Y barba Descuidada Aparentando Más de los 47 Años que tiene El experto En informática Queda A la espera Que un tribunal De magistrados Comience un proceso Que decidirá Su suerte De verdad Juliana Sange Una vida De película Roy Arthur HCH Seguimos con más Información Esto del cambio Climático Pues en tiempo De verano Aquí En Honduras Pues ha llovido Pues ayer Llovió en Teucigalpa E informamos Ampliamente Pero Hoy Ha llovido Exactamente En la comunidad De Santa Ana Meámbar Esto en Comayagua Y mire usted Cayeron Granizos Granizos Podría usted creer En esta temporada De verano Y aquí en Honduras Qué rico Se ve Pablo Y granizo Pero el problema Que esto afecta También algún tipo De siembra Que se esté realizando Aunque No es temporada De siembra No es temporada De siembra En este momento Pero Observe usted Estas imágenes De hable Como habla Esto en Santa Ana Meámbar Y nos dicen Que fue Una buena tormenta Es decir No fue un aguacerito Sino que fue Una buena tormenta Pero que esta Traía Granizo Y lo estamos Observando Y lo estamos Observando Es A veces uno Se pregunta Qué es lo que Está ocurriendo En el mundo Cuando estamos En verano Más bien Está lloviendo Y mire usted Ahí Y este granizo Bueno Hielo Hielo pues Bastante grande Si Si le cae en la cabeza Lo puede Poner medio Le puede dejar chichote Si Si No pero que importante Que siga lloviendo La lluvia Valga la redundancia De palabras Estamos en verano La gente No quiere que Pero cuando hubo Lluvia Antier Ayer Ayer hubo Aquí en Tuducigalpa Si antier También llovió Bueno Entonces es necesario Pablo Cuantos días No tenemos informando De los incendios forestales A nivel nacional Entonces estas lluvias Aunque se han Espor Traje baño Va a estar Si Pensando Estresada Con lo que usted Está diciendo Imagina que un traje baño Que le caiga Un montón de hielo No Pablo Cuando alguien Se va a disfrutar Aún bajo la lluvia Se pone a bañar Bueno Usted nunca ha bañado Bajo la lluvia Si Yo Bueno Entonces nada Eso no lo va a detener La lluvia Bueno el granizo Ya es otra cosa Pero este es un fenómeno Atípico Tal como lo mencionamos Es un fenómeno Que no suele darse mucho En el país Yo recuerdo La última vez Que cayó granizo Que lo experimenté Fue en Ciguatepeque Hace como 15 años más Si no me equivoco Entonces hay que disfrutarlo Bueno seguimos con más noticias De inmediato vamos con un resumen De lo que ha ocurrido Esta fecha en el norte del país Con Ernesto Alonso Rojas Buenas noches A continuación un resumen de noticias Desde San Pedro Sula Circulaba por una de las calles De la colonia San Pedro Sector Este de San Pedro Sula El señor Douglas Rivera De aproximadamente 55 años Cuando repentinamente Fue atacado a tiros Por un individuo Que de inmediato Le quitó la vida Falleciendo instantáneamente Las causas Y los motivos Cuerpos de la policía nacional Desconocen Hasta el momento Del por qué Le quitaron la vida El malogrado hondureño Se dedicaba A la pintura De vehículos En un taller cerca Donde fue asesinado 51 años de prisión Y 100 mil empiras De multa Es la petición De la fiscalía Del ministerio público Para dos miembros De la pandilla 18 La fiscalía En la sala segunda Del tribunal de sentencia Solicitados 51 años Para Brian José Ramírez Rivera Y Anderson Ariel Nieto Archaga Condenados por el asesinato De Manuel Alexander Mena López Ellos también Fueron declarados Culpables Por el delito de asociación ilícita Portación ilegal De armas de fuego Y atentado Este en el caso especial De Anderson Ariel El nieto Archaga La fiscalía Ha solicitado 22 años Por el delito de asesinato 20 años Por asociación ilícita Y 100 mil empiras De multa 8 por el de portación Ilegal de armas de fuego Más una multa De 5 mil empiras Y un año Por atentado Son las penas mínimas Esto por los hechos Que se suscitaron El 31 de agosto de 2016 En la colonia San Antonio En Chamelecón Del cual Su canal Llevó una amplia cobertura A esa Captura En la colonia Jerusalén Del municipio De La Lima La fuerza nacional Antimaras y pandillas Detuvo a dos menores De edad Quienes portaban Una minibusi Y una pistola Automática 9 milímetros Al momento Al momento de su captura Ellos aportaban Estas armas De fuego De uso Prohibido Y comercial Uno de ellos Identificado Con el alias El turismo Otro identificado Con el alias El cañero Ambos Miembros Activos De esta estructura Criminal Desde hace Más de dos años Cabe resaltar Son menores De edad De 16 17 años Pero sin embargo Ya tenían años De ser parte De la pandilla 18 Siguiendo las instrucciones De alias El fiel Quien es el principal Cabecilla De esta estructura Criminal En el municipio De la lima Junto a él Ha sido capturado Alias el turismo Quien ya tiene Alrededor de tres años De ser parte De esta estructura Criminal Y quien se dedica A cometer Diferentes actos Ilícitos Como lo es La extorsión Y el sicariato Siguiendo las instrucciones También de alias El fiel Con el propósito De profesionalizar A sus policías La municipalidad De San Pedro Sula 70 aspirantes A amigos De la policía Municipal Serán sometidos A pruebas Doping La policía Municipal En el cumplimiento Del plan de estudio De la formación De aspirantes De la promoción La séptima promoción De AMT 2019 Pues ya trae contemplado Lo que son Las diferentes pruebas Que se someten Los postulantes Que están en el curso Y bueno Esta es una de ellas Lo que es la prueba De toxicología Que se está practicando Hoy con el apoyo Del departamento De salud municipal Y Es muy importante Hacer esta En todos estos tipos De cursos Son personas Son personas que se están capacitando Para estar en relación Permanente Con la población Y es por eso Que algo muy importante Es evaluar Si consumen O han consumido drogas La prueba Es detectar En orina Tres tipos de drogas Cocaína Marihuana Y éxtasis Es una prueba rápida Tiene un 98 99% De seguridad Le pedimos A la persona Que identifique bien Que la prueba Está sellada Se la mostramos La rotulamos Junto con el frasco Donde va a Colocar la muestra De orina Con el niño en cámaras Y edición Presencia informativa Y noticiosa Buenas noches Muchas gracias Ernesto Alonso Rojas Y seguimos con más noticias No es temporada De hablar de política Pero los políticos Siempre lo quieren Inducir A uno Mire Ya el partido Libertad y Refundación Ya uno es un movimiento El movimiento por Dice que su candidato Es Manuel Zelaya Rosales El otro movimiento Es de Jorge Calis El 28 de junio El 28 de junio Y ahora Juan Barahona Juan Barahona ¿En qué movimiento está? Porque ahora dice Que es Xiomara Castro El Frente de Resistencia Popular FRP Ese Juan Barahona Dice que Ellos van a proponer Como candidata En este caso sería Precandidata A Xiomara Castro De Zelaya Es decir Estaríamos Si van a elecciones internas Sería Manuel Zelaya Xiomara Castro Y Jorge Calis Pero esto no sería Como una división Al interior de este partido No Así como los otros partidos Que tienen elecciones internas Pero como poner De candidato A la esposa Al esposo Al No Jorge Calis No es familia ¿Verdad? Pero yo he visto A familiares de Mel Zelaya Haciendo campaña Con Jorge Calis Este partido es de familia En principio de familia Vamos a A escuchar A Juan Barahona Diputado Juan Barahona Anuncia Nueva candidatura En libre ¿De quién se trata? No, no No es de libre No Es corriente ¿Verdad? Porque ahorita Las corrientes Nos estamos Preparando Para participar En elecciones primarias En marzo del 2021 De las corrientes Estamos buscando Los candidatos Y candidatos A la fórmula presidencial Las planillas De diputados Y corporaciones municipales En el caso De la FRP Estamos Preparándonos en eso Estamos Eh Hemos hablado Con La compañera Xiomara Castro No tenemos Una respuesta Todavía Esperamos Que sea una respuesta Positiva Pero nosotros Si vamos a ir A elecciones Primarias Con nuestro propio Candidato O candidata En este caso Sería Doña Xiomara Si nos Acepta La candidatura Si Y que es una Candidata Que Con ella Obtendríamos Consenso Interno En las diferentes Corrientes Como lo logramos En el 2013 Y el 2017 Que De varias corrientes Ella ganó La 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 candidatura A la presidencia Bueno Ahí está Entonces Podría haber Un consenso Lo cierto Es que se lo han Propuesto Xiomara Castro De Celaya Para que sea La precandidata Por el movimiento Frente Nacional En resistencia popular Del partido Libertad Y Refundación En otros temas Le damos a conocer Que la ex fiscal De Guatemala Telma Aldana Reveló Este jueves Que si fue Retenida Por las autoridades Hondureñas En el aeropuerto Internacional Toncontin Al mismo tiempo Que lamentó El pacto De corrupción Que el pacto De corrupción Se haya extendido Hacia Honduras Con el presidente Juan Orlando Hernández En su cuenta Oficial de Twitter La ex titular Del ministerio Público En el país Guatemalteco Escribió Parece que el pacto De corruptos Se ha extendido Hasta Honduras Con Juan Orlando Hernández Hermanos salvadoreños Y hondureños Debemos seguir luchando Por tener mejores Gobernantes En la región Escribió La abogada Aldana llegó Al aeropuerto Capitalino A eso de las 11 De la mañana En una avioneta Privada Para participar En un evento En el país Sin embargo Minutos después Se subió A la aeronave Y regresó A El Salvador Donde se refugia Tras que un juez De su país Emitiera una orden De captura Por actos Irregulares Durante su administración En el ministerio Público Rápidamente La Secretaría De Seguridad Y el Instituto Nacional De Migración De Honduras Informaron Que la ex fiscal Nunca había sido Detenida Y que podía Transitar en el país Con toda libertad No obstante Esto fue Desmentido Por la misma Aldana Quien lamentó Su retención Arbitraria Que supuestamente Sufrió En un intento De ingresar A nuestro país Según lo dio A conocer Reitero A través De su red O sea que Ella si estuvo En el país Pero Regresó A el país Nadie lo ha negado Correcto Si ella aterrizó En el aeropuerto Toncontin El comunicado De la Secretaría De Seguridad Dice que Nunca se detuvo También hay otro Comunicado Por parte De la Cancillería Que También Informa Lo mismo Es decir Que no tenía Ningún tipo De alerta Es decir Que ella podía Transitar Pacíficamente En el país Tranquilamente Pero Deja entrever Que la decisión Fue Tomada por ella De No ingresar Al final Al país Esto según Las autoridades De nuestro país Pero ella ha manifestado Que fue detenida Arbitariamente En punto de las 8 de la noche Dijo que iba a brindar Mayores detalles Sobre esta detención Estaremos pendientes Y le daremos a conocer Los detalles Al respecto Y esto bien ¿Y quién se lo patrocina? Es una avioneta privada Una avioneta privada Correcto Ese boleto A pesar de que es cercano Del Salvador Aquí a Honduras Es Y alquilar una avioneta Ya es Ya es caro Correcto Pero ella Y más Imagínese Solo vino y se regresó Desconocemos A qué reunión Era que venía Solo se dio a conocer En horas de la tarde Que Si aterrizó En el país Que no fue detenida Según las autoridades Mientras que reiteramos Ella ha manifestado De que si Se le detuvo Arbitrariamente Vamos a estar pendientes Vamos a estar pendientes Y le estaremos dando Todos los detalles De lo que manifieste Ella más adelante Y seguimos con Más noticias Mucha atención A este informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial Y a esta hora de la noche Establecemos un contacto Contacto en directo Hasta Ciudad de Guatemala En este país centroamericano En horas de mediodía Fueron heridos De varios impactos De bala Al menos Cuatro Hondureños Que forman parte De la última caravana De migrantes Que salió recientemente Del territorio nacional Y que en estos momentos Está atravesando Tierras guatemaltecas Al menos Cuatro Migrantes Hondureños Han resultado Heridos Vamos de inmediato Con Juan Diego Cebadua Para que nos dé Mayores elementos Y los nombres De estos compatriotas Que resultaron afectados Adelante Juan Diego Buenas noches Muchísimas gracias compañeros Muy buenas noches Un cordial saludo Desde Ciudad de Guatemala Notificándoles Sobre este lamentable Ataque armado Que se registra En horas del mediodía A migrantes Hondureños Recuerde usted Esta caravana Que parte A principios de semana Y que ya se instala En territorio guatemalteco Han aproximado De mil personas Según estimaciones De la Dirección General De Migración De Guatemala Que han ingresado Precisamente A territorio nacional Y que algunos Ya inclusive Han alcanzado La frontera De Tecunumán En San Marcos Límite con México En donde Están a la espera Una respuesta Por parte de las autoridades Mexicanas Pues en esta oportunidad Hemos de notificarle Que en el casco urbano Específicamente La ciudad capital Se registra Este ataque armado En contra de cuatro Individuos Que presuntamente Que presuntamente Pertenecían A esta caravana Migrante Son de nacionalidad Hondureña Según se ha confirmado Por autoridades Del nosocomeo Que los recibe Específicamente Nos referimos Al hospital general San Juan de Dios En donde a través De la oficina De comunicación social Se ha confirmado Que los nombres De estas personas Son Selvin Alexis Carranza De 16 años Ronnie Saúl Padilla Acerro De 23 José Andrés De la O Padilla De 24 Y Evin Javier Maradiaga Cartagena De 19 El reporte médico Preliminar Que tenemos Por parte de los médicos De esta institución De servicio de salud Es que tres de los mismos Están conscientes Con heridas de proyectiles De arma de fuego En diferentes partes Del cuerpo Mientras que una De estas personas Se encuentra En cuidados intensivos Pues la gravedad De las heridas Generadas por el proyectil De arma de fuego Pues hacen peligrar su vida Hablamos específicamente De la O Padilla De 24 Y Evin Javier Maradiaga Cartagena De 19 El reporte médico Preliminar Que tenemos Por parte de los médicos De esta institución De servicio de salud Es que tres de los mismos Están conscientes Con heridas de proyectiles De arma de fuego En diferentes partes Del cuerpo Mientras que una De estas personas Se encuentra En cuidados intensivos Pues la gravedad De las heridas Generadas por el proyectil De arma de fuego Pues hacen peligrar su vida Hablamos específicamente De Evin Javier Maradiaga Cartagena De 19 años De edad Los indicios Preliminares Y las notificaciones De la Policía Nacional Civil Aún no se han hecho De conocimiento público Por lo cual se desconoce De momento Cuál es el entorno Y también Las motivaciones Que habrían Originado este ataque armado Lo que sí es cierto Es que las personas Ya están siendo cuidadas Y atendidas En este nosocomio De atención nacional El cual es Hago mención El Hospital General San Juan de Dios Ubicado en el centro histórico De la ciudad capital Este es un reporte Preliminar De lo que tenemos Hasta el momento Estaremos les trasladando Más información Conforme se desarrolla El evento noticioso De momento Yo me despido Desde la ciudad De Guatemala Un fraternal saludo Volvemos con ustedes A Estudios Centrales Muchas gracias Juan Diego Cebadua En directo Desde Guatemala Dándonos a conocer El reporte Los detalles Y los nombres De estos cuatro compatriotas Que fueron heridos Hoy en este país Centroamericano Nos detalló Que tres Se encuentran estables Pero uno En estado delicado Y se encuentra En la unidad De cuidados intensivos En el Hospital San Juan de Dios En este país Esperamos Que este hondureño Se recupere Mañana vamos a darle Seguimiento a la noticia Y le vamos a brindar Todos los detalles Pero reiterar Cuatro Fueron los heridos Tres se encuentran Estables Y uno Está en estado delicado En la unidad De cuidados intensivos Bueno ya estaremos Repitiendo nuevamente Los nombres De estas personas Pero sigo Con más noticias Familiares de esta joven Que murió allá En Santa Rosa De Copán Que era miembro De la ATIC Todavía nos siguen Mandando imágenes De ella Y nos siguen Recordando que todavía No hay respuesta No hay justicia Por parte de esta Jovencita Nos envían esta fotografía Y nos dice Buenas noches Ya pasaron 10 meses De pérdida irreparable De nuestra familiar Quien era agente De la ATIC Santa Rosa De Copán Y las autoridades No han hecho Nada Por esclarecer Por esclarecer la misma A ATIC Tampoco Y exigimos justicia 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 Que este caso No quede En la impunidad Nos dice La familia Pero también Nos manda Una fotografía De un maestro Casi no nos gusta Presentar imágenes Este es un maestro De San Luis Santa Bárbara De San Luis Santa Bárbara Y nos dice Suponemos que Una madre de familia El motivo de escribirle Para hacer una denuncia Sobre este profesor Y director De la escuela Francisco Guzmán El nombre de él Es Gustavo Adolfo Ramos Dice Este profesor O sea La denuncia Es que este profesor Les pega a los alumnos Con la regla Y los deja marcados El lomo Y los trata Muy mal ¿A dónde es esto? Este es en San Luis Santa Bárbara Esta situación O podría ser cierto O podría ser De una persona Que le cae mal El docente Pero el profesor Gustavo Adolfo Ramos Tiene la palabra Correcto ¿A usted le pegaron Con la regla Alguna vez? No recuerdo Fíjense Pablo Yo creo que no No recuerdo Pero Yo era una niña Bien portada En estos tiempos De poner disciplina También Esto tiene que poner disciplina Lo que pasa es que las leyes Las leyes Han afectado también El padre no puede tocar Al hijo El maestro Antes aún no lo hincaba Se ponían unas orejas De burro Se portaba Y entonces por eso A veces Respeta al maestro Es que se debe De distinguir Lo que es Corregir Y la agresión física También Ahí quienes Se han denunciado Porque se sobrepasan Distinto es Que usted le pegue Con la regla Quedito A que le de Como que anda enojado Y se destique Con el cipo Si le da Quedito Para que le va a pegar Entonces Vamos a ver Tal vez De San Luis Santa Bárbara Nos pueden llamar Con ese tema Yo no estoy de acuerdo Que le peguen A los niños En la escuela Al ver No pueden llamar Si felicitan Al maestro Hay maestros Que me parece Que se debe regresar A ellos A los años anteriores Sí Lo que pasa Que ahora Los derechos humanos Ahora Si queda Viendo mal El maestro A un alumno O alumna Es malo Es bullying Si se ríe con la alumna Es como se llama Acoso sexual Ya no hay que hacer Estar serio O enojado O riéndose Sí Y si no Si no Si no le ponen disciplina Y después el alumno Le quiere pegar al maestro Entonces Es decir Las cosas tienen que ser Como son El alumno Tiene que hacerle caso Al maestro Ahora Si hay un abuso Si hay un abuso Ya porque el maestro Ya porque el maestro Quiere También hay que preguntarle A esta madre Si Si Como el comportamiento De su hijo Sí Porque hay niños Más calmados Hay niños más extrovertidos Niños inquietos Insoportables De San Pedro Sula Pero voy a sacar esta llamada A ver Que nos dicen Buenas noches Buenas noches Si le escucho Para mi Eso está bien De que los castiguen Usted no se enojaría Haciendo madre Que le llegue marcado Su hijo El lomo Que quede marcado Porque ya está Uno sabe La clase de hijo Que tiene Bueno ya ve Si Va bien cuando Cuando no llegaba Antes a la casa Marcado Y Ah Te portaste mal Otra macaneada Más bien En la casa Y ahora dice Ay pobrecito Ya voy a anunciar A ese maestro Ya voy a anunciar A esa maestra A usted A uno de sus hijos Le pegaron Ah no ya le pregunté Y me dijo Que eran bien portados Quimistán Santa Bárbara Muy buenas Buenas tardes Pablito Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Perdón Mire yo creo Que Si es que yo Cuando hablaba Con el director Y los maestros De mis hijos ¿Sabe qué le decía Yo Tópelo Si le daba Una maestra Tópelo También usted La autorizaba Si yo le decía A los maestros Tópelo Y yo Con esta mala expresión Tópelo Y no Yo no A mí no me mira La cara Porque entonces ¿Dónde está la educación? Como dice Que le pegue Con el plétero Y una flor También entonces Como que Una niña Fue una como Uña escondida Porque así Dije que la niña Debe que ella No aguanta Que le pegue Entonces La niña Le va a pegar A ella después Yo soy uno De los que Yo todos Mis hijos Y gracias a Dios Porque es cierto La educación Comienza en la casa Pero también Comunidad No, no Cuidadito Me le pega Porque yo le hubiera Denunciar Que ella Entonces Que educación Me iba a traer De la escuela A la casa Buenas tardes Miren me dicen acá Por eso tenemos Los alumnos Y a los hijos Los padres se enojan Que se les corrija Lejos de todos Cuando los alumnos Le faltan a los maestros Algunos padres Solo se ríen Yo les doy potestad Dice un padre De que me lo corrijan Y al llegar Yo los confronto Bueno Dice Le miramos En Quimistán Santa Bárbara Ahí está Maldonado Muy sonriente Páselo Buenas noches Dice Me anda una foto Del licenciado Eduardo Maldonado Alegre Alegre Ahí está el licenciado Característico de él Aquí me dice Nosotros Una amiga me dice Nosotros teníamos Un maestro Que el anillo De graduación Era inmenso Y con eso Nos daba Unos coscorrones Que nos dejaba Quietas Andaba una varita Que bueno Y los papás No se enojaban O sea que con un anillo Les daba Mira al otro extremo Quiero que me hable de Santa Bárbara Pero no nos llaman De Santa Luis Pero vamos a ver Nacaume Valle Muy buenas Fíjese que está bueno Que se les pelle A los niños Porque yo estuve En la escuela Y yo cuando llegaba A la casa Me pegaba otra Mi papá Si me portaba mal En la escuela Sí Sí Y que los ponía El profesor En línea Todos Con una vara Y se iban Y los arrisaba El pantalón Y pam pam Todo Y los cuereaba Todos Y entonces está bueno Porque hoy Los muchachos Son delincuentes Sí Porque no Porque no le ponen Disciplina ahora Bueno muchas gracias Pero es que no es responsabilidad De los maestros Esa no es responsabilidad De los maestros Sí pero tienen que disciplinarlo Porque no van a querer Después pegarle al maestro O a la maestra Las generaciones han cambiado Sí Sí Pero han cambiado Por eso mismo Porque Porque no hay No hay fuerza Para disciplinar ¿Quién tiene que disciplinar En la escuela? El docente Bueno pero ahora le dicen Los derechos humanos Que no Que hay que tratarlo Con cariño Con amor Y tal vez Ese muchacho Ese No lo aguantan Ni en la casa Y también hay padres Que le dejan la responsabilidad A los docentes Por eso Quiero decir San Luis Santa Bárbara Pero San José La Paz Muy buenas Sí buenas Sí Y felicidades Por el programa Paulito Los saludo a los dos Que están ahí en cabina Bueno muchas gracias Quiero participar en esto Le escucho Sí Que mire Hay madres Y padres Que no les gusta Que el maestro Toque a los niños Y también saben ellos Que son niños perversos Niñas que no quieren Ahora que los corrigen De ninguna manera Y las mismas madres Las pueden corregir Y se enojan Cuando el maestro Los regaña a sus niños O los castiga Yo tengo unos nietos En la escuela Yo le llevo la parita Al profesor Para que me le dé duro Cuando le desobedezca O cuando le falte respeto Bueno muchas gracias Mire César Es que a usted nunca le pegaron ¿Verdad Pablo? Usted era bien portado César He escuchado He escuchado De acuerdo a la voz He escuchado personas Que creo que son De mi generación Y casi estamos de acuerdo Pero si me gustaría escuchar Porque también Unos tiempos han cambiado También alguien Joven Y que tal vez No tenga la misma Visión Que tenemos aquí En Hable como habla Aunque usted No yo no estoy de acuerdo Que le peguen en la escuela A mi que me reporten Y yo la corrijo Pero imagínese Un docente Que le caiga mal Mi hija O cualquier niño Y se desquite Con ese cipote Michigan Estados Unidos No Buenas noches Cecilia Buenas noches Pablito Buenas noches Oiga pues El tema está muy interesante Pero sabe que Las cosas están como están En los duras Por lo mismo Porque yo tengo La edad de usted Pablito Se puede decir Que es la misma edad Y nosotros Hamos de una era De un tiempo En el que nosotros Respetábamos a toda Persona mayor Y ahora los cipotes No quieren respetar A nada A nadie Quieren respetar No Claro que no Por eso es que hay Tanta delincuencia Ahora Pero en Estados Unidos Allá es súper prohibido En Estados Unidos No permiten Que le peguen A un niño No sé Si aquí no Aquí si le levantan La mano O le hace cualquier cosa El maestro va preso Allá el tema De los derechos humanos Es más delicado Usted se queda A los derechos humanos Estaría bueno Que le sigan dando A los cipotes Ahí Que le estén duro Para que se comporten bien Bueno Le agradezco mucho Bueno Una última Es que quería esa Luis Yo Santa Barba Pero no me cayó ninguna Porque también está Brenda Allá en el centro Bueno Residencial Centroamérica Muy buenas Buenas noches Buenas noches Yo soy maestra De educación primaria Soy licenciada De administración educativa Y ya soy de la vieja Escuela Pablito Yo creo Que si Una metodología De enseñanza Fue Ustedes Yo Nos educamos Con esa metodología De enseñanza La letra Con sangre Entra Y la verdad Que somos Profesionales Exitosos Yo creo Que si Ponen a ver Todas las personas Que tenemos Cincuenta y pico De años Nos hicimos Profesionales A los veintitantos años Tenemos nuestras Propias casas Hemos adquirido Bienes Y somos Exitosos Y tuvimos No solamente Faja Tuvimos chileo Tuvimos Varitas De metal Y todo lo que fuera Una mirada Bastaba Y yo creo Que no es Ir a matar Al alumno Pero si Establecer Reglas Y disciplinas Que el alumno Sepa que la autoridad Es el docente En la escuela Y en la casa Sus padres Y que el padre De familia Apoye Apoye lo que el profesor Dice Si usted Tiene un control Bueno De disciplina Sus alumnos Pueden obedecer Pero hay niños Que si se salen De las manos Y dan ganas De darles Un corcorrón Bien dado Para que aprendan Pero ellos Ya no tienen Ya no tienen Aquello Ellos llegan A su casa Andan con celulares Ellos Hacen lo que quieren Es la ley De Ahí no hay ley Ahí no hay Ninguna autoridad Por eso es el fracaso De esta sociedad Pablo Bueno Muchas gracias Muchas gracias Acá Los maestros No tienen por qué Pegarle a los alumnos Me dice acá Una persona Que me está escribiendo También Buenas noches Cecia Dice Por eso es que Estamos así Con esta sociedad Tan mala Por el pensamiento De Cecia Yo la admiro Y respeto Pero no comparto Lo que ella piensa Y está bien Es que no todos Tenemos que pensar Igual Pero hay que respetarlo Buenas noches Licenciada Cecia Usted creo que No yo no me enojo Usted cree que Ni siquiera Vaya Compre una varita Y se la da A la profesora De su hija Se imagina Como eran los tratos Dice Y la verdad Que salíamos Muy buenos alumnos Si usted se fija Hoy en día Los que forman Son delincuentes Por la misma culpa De los padres Para usted Cecia Después de su casa Donde se educan Los hijos En efecto En la escuela Pero no tienen Por qué pegarle Mayra Tercero Algunos mensajes Este tema Y por aquí Eduardo Cruz Y es que el maestro Es el papá de uno El maestro No le puede pegar A un alumno Y está para darle Clases Yami nos comenta Antes era así La educación Yami nos comenta Felicito A ese profesor María Elvir Es por eso Que deben jubilarse Porque ya no tienen Paciencia Buen profesor Comenta aquí Leonel Manueles Que lo agarren De contrato Es lo verguiado Nos comenta aquí Julio Flores Seguimos leyendo Más comentarios Y nos dice Eso que están hablando Del profesor Gustavo De San Luis Son mentiras Él es un buen maestro Es el comentario De René Giovanni Miranda Pineda Janet nos comenta Lo felicito al profesor Nos pegaban En la punta De los dedos Y en las orejas Marcadas Y en la casa Era otra macaneada Así como lo mencionaba El abogado Seguimos leyendo Concepción Bustillo Mi madre iba a la escuela Y le daba la orden Al profesor Que si me portaba mal Que me castigara Muchas gracias Por todos sus comentarios Bueno aquí tengo Otra denuncia Dice Buenas noches Quiero pedirle que por favor Me pase una denuncia Ya que aquí en San Juan Del Rancho En la escuela Centro Educativo Básico Francisco Morazán La directora Nancy Yvette García Rivera Obliga a los alumnos A ir de ropa de color Dos veces a la semana Y les cobra Tres lempiras Para ir Así Y excursiones Y los padres No mandan a sus hijos A ir Por no tener dinero Los obliga para Pagar Pasar amenazando Con aplazarlos Y los de sexto Les cobran Para graduación Y noveno Gracias Padres de familia De San Juan Del Rancho Les cobran Les cobran tres lempiras Para que los niños Lleguen de ropa de color De color Pero no debería De ser obligatorio Bueno me imagino Pablo que es que quieren Recolectar fondos Para alguna actividad En la escuela Bueno ahí está la denuncia Vamos a entrar A este tema De la semana santa Cuando estamos hablando De semana santa Todo el mundo piensa En verano En traje de baño Mar En mar En piscina En ríos En la comida Pero no la semana santa Es para ir a la iglesia Así es El verdadero espíritu Es religioso Y Brenda Moncada Está No está dentro de la iglesia Está fuera de la De la catedral Que es lo que pasa Ahí Brenda Moncada Buenas noches compañeros En estudio Muy buenas noches A teleauditorio De Hable Como habla Compañeros Quiero decirles Que aquí se demuestra Una vez más Que los hondureños Somos trabajadores Varias familias Se han venido enteras De generación en generación Para poder mantener Viva esta tradición Los ramos De el domingo de ramos Los ramos de olivo También de palma Una tradición católica Y también El sustento De mucha familia Así que Quitar ese concepto De que los hondureños Somos araganes Porque nada que ver Don José Usted se acompaña Con su familia Andan Buscando el sustento Aquí estamos hablando Con Edward También que nos está Dando la mano Sí Aquí andamos Nosotros Es una tradición De todos los años Que nosotros andamos Aquí Vendiendo ramos Lo que le pedimos Allí a los maldonados Que nosotros Escuchamos siempre Que los pongan Bastante seguridad Y que pongan Y que pongan los anuncios De que aquí Vendemos buen ramo Y que estamos vendiendo Por rollo Por así Menudeado Estamos vendiendo Cruzitas Para que venga Toda la gente A comprar Muchas gracias Bueno Ellos se quedan Contenta con nosotros Y el noticiero Vamos a ver Vamos a ver Frank Regalame los precios Se dedican a vender Se planifican Ustedes vienen Y dicen Nos vamos a Tegucigal Para vender Vamos aquí Que la mire Toda la gente Allá mire Salude Tranquila Sin pena Bueno Observamos que también Le dio a pena Pero venga para acá Pues amigo usted ¿Cuál es su nombre? Nicolás Núñez De Sabana Grande También Cuéntame un poquito Cómo se planifican Ustedes Cómo se organizan Para venir a Tegucigal Nosotros Cortamos el ramo Y ya Todos los años venimos Ya lo organizamos Así como estamos Los siembran Es todo un proceso Sí A veces lo compramos Cuando no tenemos Sí Y hoy se vienen ya A instalar a Tegucigal Para el frente de la catedral Sí Venimos a ver Como estamos ahí ¿Cuántas familias andan? Andamos una paria No la hemos contado Pero tiendamos una otra Bastantes niños Que están cumpliendo Con esta tradición Bastante Muchísimas gracias Bueno Abogado Pablo Gerardo Matamoros Cecia Mejía Mire Aquí se demuestra Que cuando se quiere salir adelante Se busca Ellos Siembran Este tipo de Ramos Después cada vez Que se acerca la Semana Santa Lo preparan Hacen las cruces Ellos también Elaboran este tipo De ramos Que cuesta Cinco lempiras Y diez lempiras Desde hoy Ya están en el centro De la capital En frente de la catedral San Miguel Arcángel Y usted Que está en casita Y quiere el ramo Tiene la tradición Católica De sentirse bendecido Y seguir con tradiciones Religiosas Lo invitamos Para que venga Le venga A comprar A estos compatriotas Que han venido Desde Sabana Grande A mantener viva Esta tradición Compañeros Si no tienen consulta Yo retorno con ustedes Bueno muchas gracias Brenda Y ahí a mí me imagino El olor también A estos ramitos Que ya Ya con solo sentir ese olor Ya uno lo Lo traslada A Semana Santa Y ya Es que ya faltan pocos días Ya mañana Estamos en viernes Viene el fin de semana Y muchos comienzan Desde mañana A disfrutar De este feriado Sin embargo Vamos a escuchar Las declaraciones Del pastor Osvaldo Canales Canales Él se encuentra Con Enrique Vázquez Y él hace un llamado A la reflexión Porque en esta Semana Santa Es tiempo para acercarse a Dios Para recordar La pasión La muerte Y la resurrección De Jesucristo Pero la mayoría La hemos utilizado Para tomarnos unas vacaciones Y hacer turismo Adelante Kike Gracias compañeros En Estudios Es un gusto saludar Me acompaña el pastor Osvaldo Canales Presidente de la Confraternidad Evangélica en Honduras Y es que ya se acerca La Semana Santa Sin embargo pastor Muchas personas Hoy en día Lo primero que hacen Es trasladarse Hacia diferentes lugares Turísticos A disfrutar Ya no teniendo en cuenta Que la Semana Santa Tiene otro sentido ¿Cuál es la verdadera Semana Santa Para una persona Que está en Cristo? Es un gusto saludarle Pastor Muchas gracias Buenas noches A sus televidentes Realmente que es un tiempo Es un tiempo importante El que viene Donde recordamos Que Jesucristo Que Jesucristo murió Resucitó Y que en esta temporada Debería ser un tiempo De mucha reflexión Como familia Como están nuestros hijos Como estamos Como padres Y realmente Volvernos a Dios Porque estamos En una situación Bien complicada Como sociedad Como familia Y yo creo que necesitamos A ese Cristo Que venció Y nos dio salvación Y vida eterna Invitarlo a nuestra familia A nuestra sociedad Porque hay mucho odio Hay mucho rencor En el corazón De las personas Y es urgente Que nos volvamos a Dios Este odio Este rencor Sin duda alguna Puede terminarse Buscando a Dios Ese mensaje Como pastor Y presidente De la confraternidad Evangélica en Honduras En medio de todo esto Hay cosas que solo son Temporales Las cosas que están En Dios Son eternas Como sociedad Yo les invito A que construyamos Un entorno diferente Que estemos en paz En casa En paz como sociedad Y construyamos la Honduras Que soñamos Que queremos Donde nos respetemos Los unos con los otros Y aprendamos a convivir Los unos con los otros Todos fuimos creados Con Dios Por Dios Con un propósito Que nos acercáramos A través de Cristo Y que a través de Cristo Nos volviéramos hijos de Dios Que esta temporada Sirva para bajar Esa Esa tirantez Esa Ese corazón Cauterizado De que Dios no existe Dios es real Dios no es mito Dios no solo es religión Es más que eso Él vive Y lo importante Es que Así como la gente Creía que Jesús No iba a resucitar Así hay una multitud También Que no cree Que Jesús Va a regresar Y yo le digo Amigo oyente Televidente Jesucristo pronto Volverá Usted está preparado Para donde va a ir usted Nosotros determinamos Donde pasar La eternidad Pastor Ya para finalizar También Los miembros De la iglesia evangélica En Honduras También tienen sus actividades Para esta semana santa Hablar De estas Muchas iglesias Tienen sus campamentos Las iglesias Están abiertos En la iglesia Cuadrangular De la quinta avenida De Comayagüera El día lunes Vamos a presentar Una cantata De gratitud Al que triunfó En la cruz del calvario A Cristo el Señor Y el día martes A las seis de la tarde El día martes También Se va a presentar Una obra Dedicada Al triunfador Al que venció A Cristo el Señor A las seis de la tarde Y el día miércoles La iglesia Cuadrangular Va a estar en las salidas Del norte Del sur Y del oriente Del país Orando por las personas Que van saliendo Regalándoles un tratadito Con un bombón A los niños Para que vayan en paz Hombre No queremos más muertes En el país Queremos paz No queremos violencia Que Dios nos pueda bendecir A todos Y acérquense a Dios Y Él se acercará a ustedes Muchísimas gracias El pastor Osvaldo Canales En referencia A la Semana Santa Que ya se acerca Él mismo ha dicho Que no hay que olvidar El verdadero significado Que esta representa Junto a mi compañero Luis Fiayos En nuestro contacto Regresamos a estudios principales De HCH Televisión Digital Bueno Muy buen mensaje Esto de la iglesia evangélica Pero también La iglesia católica ¿Qué tiene preparado Aquí en la capital Nirvana Velásquez? Gracias compañeros En estudios principales De HCH Televisión Digital Me acompaña El padre Nery Paniagua Él es del Santuario Nacional De la Juventud San Juan Bosco Este templo queda ubicado Dentro del Colegio San Miguel O al lado del Colegio San Miguel Y es que previo A la semana mayor O en la semana mayor Se van a desarrollar Una serie de actividades Dentro de la iglesia Padre Iniciando con el Domingo de Ramos Así es Todos los años Pues tenemos la celebración Del Domingo de Ramos Iniciamos el sábado A las 6 de la tarde Ya con la primera Eucaristía También con la bendición De los Ramos Y propiamente el domingo La mañana Iniciamos con La primera misa A las 8 de la mañana Luego a las 10 A las 12 Por la tarde Por la tarde a las 5 Y luego a las 7 de la noche Y ya durante la semana Pues tenemos Las celebraciones De ordinario En los primeros días Y cuando ya nos acercamos Al Triduo Pascual El jueves Tenemos la celebración De la Cena del Señor A las 7 de la noche Y ahí tenemos también La misa O la celebración Más bien del Viacrucis Por la mañana El Viernes Santo ¿Verdad? El Viernes Santo Va a ser A las 10 de la mañana Va a ser aquí dentro De las instalaciones Del Templo Y posteriormente Tendremos también A las 5 de la tarde La celebración De la Adoración De la Santa Cruz ¿Verdad? Ya de ahí Posteriormente El Sábado Por la noche Tendremos la Vigilia Pascual A las 7 de la noche Y luego también El Domingo de Resurrección Con las misas ordinarias A la En el horario De 8, 10, 12 Y 5 y 7 de la noche ¿Qué mensaje Se puede enviar A la Feligresía Durante este Esta próxima Semana Santa De que No se trata solamente De viajar Y disfrutar Sino que también A pegarse más a Dios Así es Es un momento Muy importante Y es Momento para Encontrarnos con Jesús Es el misterio central La resurrección La pasión La muerte Y la resurrección De nuestro Señor Jesús Entonces Es un momento Si bien es cierto Un tiempo de vacaciones De descanso en el trabajo Pero sobre todo Para podernos encontrar con Él Así que aprovechemos Este tiempo Y que lo podamos vivir Plenamente Unido A Cristo Con nuestra familia Vayamos a las celebraciones También descansemos Y aprovechemos Pero sobre todo Vivamos Este momento Como un momento De encuentro Y de oración con Dios Muchas gracias Al Padre Nery Paniagua Del Santuario Nacional De la Juventud San Juan Bosco Aquí a un costado De el Colegio San Miguel Y con este informe En cámaras de Manuel Rojas Les informó Nirvana Velásquez Bueno Muchas gracias Dice ¿Por qué no tiró La noticia Del río de Chachahuala De aquí de Omoa Que el alcalde Por estar cobrando Pistos no hace nada Hasta los palos De Loría Han votado Bueno ahí está La denuncia Dice La denuncia Dice En el río Chachahuala De Omoa El alcalde Dice No hace nada Por estar cobrando Dinero Tírela Ahora Lo estamos viendo Dice Esta denuncia Otro mensaje Dice una maestra Dice Ahora uno no puede Tener Ni una regla Aunque sea Solo para Amenazarlo Dice esta maestra Bueno a propósito A mi me siguen llegando Muchos mensajes Sobre el tema Gracias a todas las personas Que nos están reportando Su sintonía E incluso de fuera del país Me han enviado mensajes Para opinar sobre el tema Unos a favor Otros en contra Reitero Aquí lo importante Es que respetemos Las opiniones Yo estoy Particularmente en contra Pero yo respeto La suya Aquí me dice A mi si llegaba Un minuto tarde Entraba hincado Desde la puerta Y me cantaban Llegó tarde La tortuga ¿Y eso para usted Bullying ahora? No, llegó tarde La tortuga A mi si me la cantaron Es así Llegó tarde La tortuga Otra vez Pero no llegó Pero no la pusieron Hincada No, hincada No A usted sí Pero ahora llega temprano Por eso los trabajos A usted sí No, tampoco Pero yo llevo temprano Entonces me discipliné Pero sí tuvo compañeros Que lo pusieron Hincado desde la puerta Para Caminar hincado Sí Pero Pero qué es lo que pasaba Mire Si uno no andaba Bien lustrado Los zapatos Eso se llama disciplina Bueno Y ahora que Perfecto Pero usted puede disciplinar Sin castigar A mi edad Sin pegar A mi edad yo le uso los zapatos ¿De solo? Sí A mi edad? Porque en la escuela Le decían Vamos a ver los zapatos Y si lo andaba sucio Ahí lo va a limpiar Ahí lo va a limpiar Es decir Era muy buena disciplina Ojalá que vuelvan esos chicos No, eso permite Eso permite la formación De un mejor ciudadano Pero yo reitero La educación comienza en casa Los maestros Solo vienen a hacer Como reforzamiento De lo que usted le enseña A sus hijos Y ahora Se lo valore Lógicamente Y ahora Mire Cuando uno salió de la escuela Directamente a la casa Que se iba a quedar Beleteando O que se iba a ir a un parque Y ahora Con alguna muchacha Que le gustara a uno No, no, no ¿Usted nunca se escapó De la escuela O del colegio? No, tampoco Mire, ve Y ahora Nunca, Pablo Nos han mandado Nunca se escapó No No, de la De la casa De la casa a la escuela Y de la escuela A la casa Ahí como ahora De la casa al trabajo Y del trabajo a la casa ¿A dónde se va a andar Desviando uno? Sí Y cuando me desvíe Para ir a visitar a mi mamá Y a mi papá La colonia todo en medio ¿Ahora? Sí Sí No, es que usted sigue siendo Un señor disciplinado Pero mire estos muchachos Que se desviaron Hablando de valor Totalmente se desviaron Mire que estos muchachos Que fueron a uno de estos Parquecitos nuevos ¿Qué hacen? Miren que esto es en Ciguatepeque Sí, ese es en Ciguatepeque Esto queda en el barrio El Carmen Para quienes nos están viendo Desde la zona central del país Específicamente como unas tres O cuatro cuadras De la calle 21 de agosto Pero usted reconoce Que hay en Ciguatepeque O en otro país Sí, en Ciguatepeque Y ese uniforme que anda la joven Es del Instituto Genaro Muñoz Hernández Que el colegio no tiene nada que ver Es uno de los mejores de Honduras El más antiguo de Ciguatepeque Y que ha sacado adelante A miles y miles Ha graduado a miles y miles Pero no sé si llamamos a Ricardo Castro Para ver si Bueno, usted es de Ciguatepeque No, si es de Ciguatepeque Pero quiero confirmar con Ricardo Porque usted No me cree No me cree a mí entonces No, pero es que como usted Casi no ¿No qué? Solo aquí en la capital se lleva ¿Sí? Fíjense que cerquita de ahí El día que fui a Ciguatepeque Que salimos desde el Vive Fui a comer elotes Ah, usted también Más de Parque Bueno Vamos a ver si localizamos a Ricardo Porque dicen Porque la denuncia La persona que nos mandó el video Dice que ahí había niños jugando Es que es un parque infantil No, correcto Que hacen ese par de barzones ahí Pablo Que se paguen un lugar adecuado Sí Y estaban besándose En esta posición un poco difícil Y habían niños Difícil Sí Inapropiada totalmente No sé ni contestó Ricardo Contestó Ricardo Ricardo Buenas noches Buenas noches abogado Buenas noches César Hola Ricardo Castro Nos han mandado este video Dicen que es de Ciguatepeque César es de Ciguatepeque Nos confirma que es de Ciguatepeque Pero Pero no me cree Ricardo Aquí es Ciguatepeque Ricardo Correcto Abogado Ese video Mire ese video Se ha hecho viral Aquí anda Bueno Esa es en el barrio El Carmen Cerca de la 12 avenida La intersección con la calle 21 de agosto En la antigua pista Ese es un centro de calidad de vida Que fue inaugurado Hace poco tiempo Y construido Por el programa Convivir En la municipalidad De Ciguatepeque Para que centros educativos Familias Iglesias Y organizaciones Puedan llegar A realizar Conferencias Porque ahí hay un centro De reuniones Que tiene audio Tiene una pequeña cocina Cuenta con mobiliario Pero Ese parque Es para los niños Abogados Imagínense Y fueron captados Estos jovencitos Haciendo de las suyas En la casita Oiganme Pero esa es Tremenda calentura A plena luz del día Pero Pero ahí no se miran Otros niños Al menos en este video No se miran que hay niños Me imagino que andaban En la escuela En ese momento Ahora Ricardo Aquí hay vigilancia En este parque Hay un vigilante Abogado Nosotros investigamos Pero al parecer El vigilante Les dijo Habían otras personas Que también le llamaron La atención Pero Ellos estaban más enfocados En su momento Ahí de De amor Pero el muchacho No es el vigilante Porque No, no, no El vigilante estaba El vigilante estaba ahí No le hagas clavo Al vigilante Hombre Que le jugaron la vuelta Al vigilante Sí, pero imagínense Ahí la jovencita Bueno, como dice Cecia Es de uno de los institutos públicos Emblemáticos Importantes Emblemáticos De la ciudad de Siguantepe Es que reiteramos Verdad No tiene nada de culpa El colegio ahí No tiene nada de culpa Es un uniforme Es del Genaro Muñoz Hernández La jovencita Ya estaba fuera De la institución educativa El único error Pues es que estaba ahí El único Ya hizo famoso El uniforme Sí Porque fue que otra cosa Que le decían A las muchachas antes La mamá y el papá Le decían Mira Si tienes novio Presentalo Es lo que te van a vender Besuqueando En las esquinas Eso De qué hablar Y entonces Vení a la casa Traé lo mejor a la casa Pucha Pablo Pero ahí nos están besuqueando Ahí prácticamente Están teniendo relaciones sexuales Y esto es un hecho condenable Porque reiteramos Están O sea Si lo quieren hacer Está bien Pero en privado En un parque Pero es que Porque los maestros No les pegaron con reglas Eso es el problema No Pablo O el padre No son disciplinados Ahí sí Los valores Se los enseña mamá y papá Salía uno Y usted no tiene que andar Haciendo esas envergüenzadas En la calle Se lo enseña su mamá Y su papá No un maestro Salía uno a las 12 del mediodía De la escuela Y entonces Se tardaba 20 minutos Para ir a la casa Usted le iba en jornada Dos jornadas ¿Verdad? Dos jornadas Que a las 12 y 21 Y antes no había celular Ni nada Que a las 12 y 21 No iba a llegar uno A buscar A traer del pelo A traer del pelo Porque no se apuraba Era comer para regresar Bueno, a mí eso sí me pasó A mí quienes me castigaban Eran mis papás ¿Muchachos? No, ahí está Bueno, entonces la denuncia Es para que Estos jóvenes No hagan esto Y este video No es que lo estamos repitiendo Este video dura como Cinco minutos O sea, que Largo y extendido El tiempo que estuvieron ahí ellos Disfrutando Acariciándose Muchas gracias Ricardo A ver si hay algún tipo De Tal vez hay más seguridad El día de mañana Para que no pase Esta situación En este parque Bueno, vamos a trasladarlos A ese lugar Y ese día Le bautizaron Como el Parque Challenge ¿El Parque Challenge? Imagínese ¿Por qué? El reto del Basura Challenge Pero esa cosa Es para que la repitan En las redes Y esto no es Mami no se tiene que repetir No, no repetir No, nosotros vamos a estar Nosotros vamos a llegar A este parque Abogado Para hablar con el Guardia de Seguridad Y para hacer una panorámica A ver Qué afluencia de personas Llega también Porque Si no No es correcto ¿Verdad? Para que sea utilizado Para este tipo de actos Es el lugar Ya que es público Y donde llegan familias También a pasar Con sus niños Porque ahí hay juegos Para niños también Bueno, dice Pablo Mandaron al vigilante A comprar fresco y churros Dice Bueno, muchas gracias Ricardo Ojalá que esto no Ojalá que esto no se repita Ojalá que esto no se repita Bueno, no sé si está Nuevamente un contacto Con Con Quique Vázquez Que está en la salida Al sur Bueno, ya Ya vamos a ir Con Quique Vázquez Entonces Vamos a ir con este Resumen de noticias Policiales Con Dilsey Paz HCH Policial Buenas noches A continuación Les presentamos Un resumen De los hechos Acontecidos A nivel nacional Gracias al apoyo De nuestros Corresponsales Este día Se registró Un aparatoso Accidente En la carretera Que conduce De Comayagua A Ciguatepeque Esto en el kilómetro 110 En el vehículo Se transportaban Cuatro personas De las cuales Dos resultaron Con serias heridas Las dos personas Fueron identificadas Con los nombres De Santo Celaya De 48 años Y María del Carmen Izaguirre De 58 Quienes manifestaron Ser pastores Y procedentes De la capital Y que se dirigían Hacia la ceiba A una actividad Religiosa Rápidamente Luego del accidente Fueron trasladados Al hospital Santa Teresa De Comayagua Para brindarle La atención Médica necesaria En la aldea San José De Los Laureles En Choloma Cortés Este día Se encontró Una persona Muerta Según informes Proporcionados Por las autoridades Al joven Lo habrían asesinado A pedradas Varios sujetos Desconocidos Que le destruyeron Su cráneo Las autoridades Policiales Llegaron al lugar Para realizar El respectivo Levantamiento Del cuerpo Y así Investigar De quien le habría Quitado la vida A este joven Que fue dejado En una quebrada De el lugar Como José Manuel Troches De 16 años De edad Fue identificado El joven Que ingresó Al hospital Aníbal Murillo Escobar De la ciudad De Olanchito Yoro Quien presentaba Varios impactos De arma de fuego A la altura Del pie izquierdo Y su hombro derecho Calibre desconocido Según información Brindada por el padre Del menor Dos personas desconocidas Lo estaban esperando Y sin mediar palabras Le dispararon Hasta el momento No se sabe Cual podría ser La razón Del atentado Lo que si es Que gracias a Dios El joven Se encuentra estable En la aldea De Guata Municipio De Yoro Yoro Falleció De varios impactos De bala Un ciudadano Identificado Como Edwin Sandoval De 40 años De edad Esto en el sector Conocido Como la quebrada De las varas Hasta el momento Como siempre Se conoce Quien es el muerto Pero no quien Lo mató Este día Un carro tipo Turismo color blanco Fue presa De las llamas En el boulevard Del norte De Choloma Cortés A la altura De Chameleconcito Dejando gracias a Dios Solo pérdidas materiales Ante la mirada De su propietario Este día Autoridades De la DPI En conjunto Con la policía Nacional Decomisaron 50 libras De supuesta Hierba seca Marihuana A una fémina En Gualaco San Esteban Olancho La mujer Fue remitida Hasta la fiscalía De turno Para proceder Con la respectiva Investigación Y el procedimiento Este día Una persona Fue asesinada Al interior De un bus Con registro 145 A la altura Del río El Nance En Choloma Cortés El ahora fallecido Se conducía En un bus De la empresa Impala Que cubre La ruta De San Pedro Sula Puerto Cortés Según versiones De otros pasajeros Un sujeto Se le acercó A la hora fallecido Y sin mediar Palabras Le infirió Varios disparos De arma de fuego Hasta el momento No se sabe Cuál sería El nombre De la víctima Con apoyo En edición Farid Barahona Para HCH Televisión Digital Dilsipaz HCH Policial Bienvenidos A la información Deportiva En HCH Iniciamos con información de la Selección Nacional. Que vecinos de la aldea La Jutosa se opongan a la explotación de material del río El Ocotillo, en Choloma, Departamento de Cortés. Resumen de Noticias a la Hora Resumen de Noticias a la Hora Por no reunir los requisitos de ley, alumnos y maestros, se tomaron la Distrital de Educación de Catacamas, Departamento de Olancho, quienes piden que sea removido de su cargo el director actual de la institución y que se nombre al exdirector que por los últimos dos años ha ejercido en el cargo. Por una supuesta competencia desde a los transportistas del sector de la planeta en la Lima, paralizaron hoy sus unidades de Rapidit. HCH Policial Muchas gracias, de inmediato presentamos el resumen de hechos policiales en Tegucigalpa, con Mayagüela y sus alrededores. En medio de globos blancos, hoy fue sepultado el cuerpo de Carla del Rosario Ramírez Iglesias. Los restos mortales fueron depositados en el cementerio San Miguel Arcángel. El dolor y luto para sus familiares es grande y la resignación cristiana viene de Dios. Esperan que haya justicia y que todo lo que ha pasado alrededor de esta muerte sea investigado. La joven madre estaba ilusionada con la llegada de su primer hijo. Según sus familiares, todo el control de embarazo fue normal. Hasta el pasado sábado que empezaron los dolores de parto y fue ingresada al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Posteriormente dio a luz a una hermosa niña. El féretro de Carla del Rosario llegó al Camposanto a las dos de la tarde, seguido de una nutrida caravana de vehículos. Minutos más tarde fue depositado en una fosa en medio de llantos y cánticos. Familiares retiraron de la morgue el Ministerio Público del Cuerpo de Wilmer de Jesús Ramírez Moncada, de 17 años de edad, quien murió en la emergencia del Hospital Escuela en Tegucigalpa, después que fue herido con arma de fuego en Choluteca. El menor era miembro activo de las protestas de los miércoles y los viernes en la zona sur y según su familia, ayer antes de iniciar las acostumbradas manifestaciones, recibió dos disparos. Un policía de los azules de la Ode número 6 de nuestra ciudad de Choluteca sacó su arma de reglamento, atentó contra la vida de solo mi hermano. Había varios ahí, no había empezado la manifestación, se dirigió solamente a mi hermano y lo siguiente ustedes ya lo saben. Lo traje hasta acá en la ambulancia, a mi hermano yo le venía hablando en el transcurso del camino, él me meneaba el pie que yo le hablaba y ya cuando venimos aquí pues lo cambiaron de camilla, los doctores dijeron que ya no podíamos hacer nada. El cuerpo de Wilmer de Jesús fue trasladado hasta la zona sur, donde mañana será su sepelio. Santo Roberto Márquez Núñez de 53 años de edad murió en la emergencia del hospital Escuela cuando era atendido después que fue atropellado por el conductor del bus ejecutivo 223 de la ruta Cerro Grande Villanueva en el bulevar Suyapa. El guardia de seguridad recién había llegado a la capital con procedencia de Yucarán, el paraíso. Apresurado caminaba para llegar a su centro de trabajo. De pronto, cuando cruzaba el bulevar, fue atropellado por el responsable conductor. Aún con vida fue trasladado por paramédicos del cuerpo de bomberos a la emergencia del hospital Escuela. Hora más tarde, se reportó su deceso. Después de... Max y Marta Vásquez. Felicitan a sus nietas Fernanda, Isabela y Sofía. Les desea una lluvia de bendiciones hasta Canadá. Muchas felicidades para esta bella cumpleañera, Leti Gómez, de parte de su esposo, que la ama mucho con todo el corazón y de parte de todos sus familiares. Feliz cumpleaños para la bella Valeria Arteaga, por estar cumpliendo sus nueve años de vida. Le felicita a su mami Fanny hasta la colonia Montes de Bendición. Feliz cumpleaños a la princesa de la casa hasta la ceiba. Te desean tus primos y tu abuelita Nini que pase su feliz cumpleaños. Mavis Danerirías. Feliz cumpleaños para Yafet Licona, que papito Dios derrame muchas bendiciones en su vida y le conceda muchos años más por estar cumpliendo 16 años de edad. Son los mejores deseos de parte de su hermano Sebastián Licona y de sus padres Guillermo Licona. Un día como hoy nació la bella y hermosa madre Tatiana Rosado, quien se encuentra de cumpleaños. Le desean dos familiares que pase un feliz cumpleaños al lado de sus hijos Jonathan, Alexandra y Nicole, sus nietos y George Shami. Te amamos mucho, que pases un feliz cumpleaños y que Dios derrame muchas bendiciones. Feliz cumpleaños a David Flores. Te desea toda tu familia Flores Mejía, que pases un súper día. Queremos felicitar a Gretel Alaya Fuentes Flores, hasta Oropoli, el paraíso que se encuentra de cumpleaños. Hoy cumple su primer añito de vida de parte de sus padres Wilson Fuentes y Ruth Flores. Agradecemos a Dios por tu vida. Hoy se encuentra de cumpleaños esta princesa hermosa, Kailin Dayanara. Le saludan sus padres, su tía Josiela. Deseamos lo mejor para su vida. El saludo va hasta Cantarranas. Hoy es un día muy especial, ya que la gemela Chavarría Rodríguez se encuentran de cumpleaños. Gracias a Dios por regalarles un año más de vida de parte de su madre Lilian Rodríguez. Feliz cumpleaños a Elmer Valladares de parte de Leslie Godoy, sus hermanos, tíos, primos y demás familiares. Que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. ¡Felicidades! HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. 30 días de mantenerse en los fríos depósitos de la morgue al Ministerio Público. Este día fueron entregados a sus familiares los restos mortales de Rosa Angélica Maribel Sierra, de 23 años de edad. El cuerpo de esta mujer fue encontrado sin vida en una comunidad de Le Patarique, en Francisco Morazán. Hasta donde fueron trasladados sus restos mortales. Mañana será su sepelio. Jacinto Edgardo Banegas Matamoros, de 45 años de edad, originario y residente en esta capital, agobiado por los problemas personales, decidió ponerle fin a su vida ahorcándose en su casa de habitación en el barrio El Manchén. Según datos, el fallecido era paciente activo del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. La Fiscalía Regional de Catacama trasladó el cuerpo Nelson Omar Ruiz López, de 28 años de edad, quien fue asesinado de disparos en esa comunidad. El cuerpo ingresó a Medicina Forense para su respectiva autopsia. De manera indeterminada murió este día en la colonia La Travescente, Tegucigalpa, el señor Humberto Eduardo Caballero Bustillo, de 58 años de edad. Medicina Forense realizó el levantamiento e ingresó su cuerpo a la morgue capitalina. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, a través de todas las fuerzas de seguridad de centros penales, realizó inspecciones y operativos de rutina decomisando supuestas drogas y celulares en el centro penal de Támara. Realizado una operación de registro, control e inspección rutinaria al interior del centro penal de Támara, donde se ha encontrado cuatro carrucos conteniendo supuesta marihuana, 32 puntas conteniendo supuesta cocaína, se ha encontrado también un teléfono celular, 13 memorias USB, de igual forma 27 objetos cortopunzantes, 19 cargadores para celular y 7 baterías para celular. Es lo más relevante que se ha encontrado luego de esta operación de registro, control e inspección al interior del centro penal de Támara que ha efectuado Fusina el día de hoy. Miembros del Cuerpo de Bomberos de la Estación 5 del sector de la Nueva Capital en Comayagüela atendieron a la menor Camila Angélica Cruz Úniga, de 7 años de edad, residente en la Nueva Capital. La menor presentaba una herida en la cabeza producto de un objeto contuso tipo tijera. La menor fue trasladada a la emergencia del Materno Infantil en el Hospital Escuela, donde se recupera. Tres miembros activos de la Mara MS-13, que se dedicaban al cobro de impuestos de guerra en los conductores de buses que cubren la ruta Carrizal-La Sosa, fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La captura de estos tres individuos se llevó a cabo a inmediaciones de la Colonia 15 de Septiembre por los especialistas en Maras y Pandillas, mediante una acción de seguimiento y vigilancia. Los detenidos responden a los nombres de Ángel Roberto Mejía Ávila, de 19 años, alias El Pescado, Luis Alberto Flores Martínez, de 20 años de edad, alias Jordán, e Isaías Ezequiel Guevara Sierra, de 34 años de edad, alias Lucha. Según el informe de inteligencia realizado por los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, estos delincuentes amenazaban a los conductores, haciéndose pasar como miembros de los chirizos, organización criminal, exigióndoles el cobro semanal de extorsión. Al momento de la captura, se les decomisó tres celulares que utilizaban para realizar llamadas donde exigían el cobro de impuesto. Un vehículo tipo turismo placa AA-17-848 con registro 4522 y 1950 lempiras, producto de la extorsión. Los tres miembros de la estructura criminal MS-13, fueron remitidos a los tribunales de justicia, acusados por el delito de extorsión. Para HCH Noticias, con imágenes de José José Guerra y Miguel Ordóñez, y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCH Policial Muchas gracias, de inmediato presentamos el resumen de hechos policiales en Tegucigalpa, con Mayagüela y sus alrededores. En medio de globos blancos, hoy fue sepultado el cuerpo de Carla del Rosario Ramírez Iglesias, los restos mortales fueron depositados en el cementerio San Miguel Arcángel. El dolor y luto para sus familiares es grande, y la resignación cristiana viene de Dios. Esperan que haya justicia, y que todo lo que ha pasado alrededor de esta muerte sea investigado. La joven madre estaba ilusionada con la llegada de su primer hijo. Según sus familiares, todo el control del embarazo fue normal, hasta el pasado sábado que empezaron los dolores de parto, y fue ingresada al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Posteriormente dio a luz a una hermosa niña. El féretro de Carla del Rosario llegó al Camposanto a las 2 de la tarde, seguido de una nutrida caravana de vehículos. Minutos más tarde fue depositado en una fosa. Esta es la caricatura a esta hora de la noche. No más muerte, no más violencia. Mucha atención, protestamos porque somos el pueblo que no soporta más abusos y aumentos desmedidos contra los que menos tenemos. Solo pedimos lo justo, dice esta caricatura de Roberto Moncada. Pero seguimos con las noticias de inmediato. Vamos con nuestro compañero Nelson Sorto. Él nos presenta los hechos policiales que se han registrado en las últimas horas en la capital de la República. HCH Policial. Muchas gracias. De inmediato presentamos el resumen de hechos policiales en Tegucigalpa, con Mayagüela y sus alrededores. En medio de globos blancos, hoy fue sepultado el cuerpo de Carla del Rosario Ramírez Iglesias. Los restos mortales fueron depositados en el cementerio San Miguel Arcángel. El dolor y luto para sus familiares es grande y la resignación cristiana viene de Dios. Esperan que haya justicia y que todo lo que ha pasado alrededor de esta muerte sea investigado. La joven madre estaba ilusionada con la llegada de su primer hijo. Según sus familiares, todo el control de embarazo fue normal. Hasta el pasado sábado que empezaron los dolores de parto y fue ingresada al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Posteriormente dio a luz a una hermosa niña. El féretro de Carla del Rosario llegó al Camposanto a las 2 de la tarde, seguido de una nutrida caravana de vehículos. Dos minutos más tarde fue depositado en una fosa en medio de llantos y cánticos. Familiares retiraron de la morgue el Ministerio Público del Cuerpo de Wilmer de Jesús Ramírez Moncada, de 17 años de edad, quien murió en la emergencia del Hospital Escuela en Tegucigalpa, después que fue herido con arma de fuego en Choluteca. El menor era miembro activo de las protestas de los miércoles y los viernes en la zona sur y según su familia, ayer antes de iniciar las acostumbradas manifestaciones, recibió dos disparos. Un policía de Los Azules, de la Ode Número 6, de nuestra ciudad de Choluteca, sacó su arma de reglamento, atentó contra la vida de solo mi hermano. Habían varios ahí, no había empezado la manifestación, se dirigió solamente a mi hermano y lo siguiente ustedes ya lo saben. Lo traje hasta acá en la ambulancia, a mi hermano yo le venía hablando en el transcurso del camino, él me meneaba el pie, que yo le hablaba, y ya cuando venimos aquí pues lo cambiaron de camilla, los doctores dijeron que ya no podíamos hacer nada. El cuerpo de Wilmer de Jesús fue trasladado hasta la zona sur, donde mañana será su sepelio. Santo Roberto Márquez Núñez, de 53 años de edad, murió en la emergencia del hospital-escuela cuando era atendido, después que fue atropellado por el conductor del bus ejecutivo 223 de la ruta Cerro Grande-Villanueva, en el boulevard Suyapa. El guardia de seguridad recién había llegado a la capital con procedencia de Yuscarán, el paraíso. Apresurado, caminaba para llegar a su centro de trabajo. De pronto, cuando cruzaba el boulevard, fue atropellado por el irresponsable conductor. Aún con vida, fue trasladado por paramédicos del cuerpo de bomberos a la emergencia del hospital-escuela. Hora más tarde, se reportó su deceso. Después de 30 días de mantenerse en los fríos depósitos de la morgue al Ministerio Público, este día fueron entregados a sus familiares los restos mortales de Rosa Angélica Maribel Sierra, de 23 años de edad. El cuerpo de esta mujer fue encontrado sin vida en una comunidad de Lepaterique, en Francisco Morazán, hasta donde fueron trasladados sus restos mortales. Mañana será su sepelio. Jacinto Edgardo Banegas Matamoros, de 45 años de edad, originario y residente en esta capital, agobiado por los problemas personales, decidió ponerle fin a su vida, ahorcándose en su casa de habitación en el barrio El Manchén. Según datos, el fallecido era paciente activo del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. La Fiscalía Regional de Catacama trasladó el cuerpo a Nelson Omar Ruiz López, de 28 años de edad, quien fue asesinado de disparos en esa comunidad. El cuerpo ingresó a Medicina Forense para su respectiva autopsia. De manera indeterminada murió este día en la colonia La Travesía, en Tegucigalpa, el señor Humberto Eduardo Caballero Bustillo, de 58 años de edad. Medicina Forense realizó el levantamiento e ingresó su cuerpo a la morgue capitalina. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, a través de todas las fuerzas de seguridad de centros penales, realizó inspecciones y operativos de rutina, decomisando supuestas drogas y celulares en el centro penal de Támara. Realizado una operación de registro, control e inspección rutinaria, al interior del centro penal de Támara, donde se ha encontrado cuatro carrucos conteniendo supuesta marihuana, 32 puntas conteniendo supuesta cocaína, se ha encontrado también un teléfono celular, 13 memorias USB, de igual forma 27 objetos cortopunzantes, 19 cargadores para celular y 7 baterías para celular. Es lo más relevante que se ha encontrado luego de esta operación de registro, control e inspección al interior del centro penal de Támara, que ha efectuado Fusina el día de hoy. Miembros del Cuerpo de Bomberos de la Estación 5 del sector de la nueva capital en Comayagüela atendieron a la menor Camila Angélica Cruz Úniga, de 7 años de edad, residente en la nueva capital. La menor presentaba una herida en la cabeza producto de un objeto contuso tipo tijera. La menor fue trasladada a la emergencia del materno infantil en el hospital Escuela, donde se recupera. Tres miembros activos de la Mara MS-13 que se dedicaban al cobro de impuestos de guerra en los conductores de buses que cubren la ruta Carrizal-Azosa fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La captura de estos tres individuos se llevó a cabo a inmediaciones de la Colonia 15 de Septiembre por los especialistas en Maras y Pandillas mediante una acción de seguimiento y vigilancia. Los detenidos responden a los nombres de Ángel Roberto Mejía Ávila, de 19 años, alias El Pescado, Luis Alberto Flores Martínez, de 20 años de edad, alias Jordán, e Isaías Ezequiel Guevara Sierra, de 34 años de edad, alias Lucha. Según el informe de inteligencia realizado por los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, estos delincuentes amenazaban a los conductores haciéndose pasar como miembros de los chirizos organización criminal exigióndeles el cobro semanal de extorsión. Al momento de la captura, se les decomisó tres celulares que utilizaban para realizar llamadas donde exigían el cobro de impuesto. Un vehículo tipo turismo placa AA 17848 con registro 4522 y 1950 lempiras producto de la extorsión. Los tres miembros de la estructura criminal MS-13 fueron remitidos a los tribunales de justicia acusados por el delito de extorsión. Para HCH Noticias, con imágenes de José Osegara y Miguel Ordóñez y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial Bueno, seguimos con más noticias. Ahora nos vamos hasta el puerto de Tela con una inversión de 60 millones de lempiras provenientes de la tasa de seguridad poblacional. Este día se ha inaugurado un nuevo centro de operaciones del sistema de emergencia 911 en la ciudad de Tela, Atlántida. Ricardo Luján ha estado en el lugar y Dilsi Paz también nos trae más detalles. Este día se inauguró un nuevo centro de operaciones del sistema de emergencias 911 en la ciudad de Tela, Atlántida, donde se espera que al menos unos 800 mil hondureños puedan ser beneficiados por este servicio. El evento fue inaugurado por el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Aquí en Tela, ahora lo importante es que acabamos de entregarle a la comunidad de Tela un nuevo sistema de emergencias del 911, con cámaras, con ambulancias, con patrullas de reacción y eso también genera seguridad. Este vendría a ser el cuarto centro de operaciones y coordinaciones de emergencias a nivel nacional a los que se les ha dado apertura en menos de tres años con la finalidad de atender emergencias médicas de seguridad, incendios, violencia doméstica y efectos provocados por los fenómenos naturales. Este centro de operaciones generará más de 200 empleos directos y en su construcción se crearon más de 400 plazas de trabajo de forma indirecta, según información brindada por las instituciones. De esta manera se espera que con prontitud cada departamento del país pueda contar con un centro de operaciones propio. Con apoyo en edición, Farid Barahona. Para HCH Televisión Digital, Dilsi Paz. Muchas gracias a Dilsi Paz. De inmediato seguimos con las noticias lo que ha ocurrido este jueves en San Pedro Sula con Zulicales. A la altura de la Central Metropolitana de Transporte se suscitó un fuerte accidente entre una motocicleta y una camioneta negra en la cual los dos ocupantes de la moto salieron gravemente heridos. Estos fueron identificados como Jesús López Chacón y Karen Janet Flores. El caballero llevaba una herida profunda en su cuello y varias fracturas mientras la dama presentaba un fuerte golpe en la cara. Según lo narrado por el conductor de la camioneta él iba a hacer el retorno. ¿Cuánto sintió el fuerte golpe? Vengo saliendo de la terminal y me meto a este carril y cuando me meto a este carril siento que pega cuando me pega el carro me lo gira. Yo pensé que había pegado en el bordillo y pensé que había pegado en el bordillo y todo el carro me lo giró. Este es un viraje que usted quería hacer un poco cerrado. Yo vengo cruzando aquí a cruzar a agarrar a este carril. Algunos decían que usted venía del lado contrario que quería agarrarlo en contravía. Vengo de la terminal de dejar a un hermano que va para esa iba. ¿Y no vio la motocicleta? No, yo no la vio yo me crucé aquí nada más. En la 33 calle el conductor de esta unidad salió herido luego que una rastra arrastrara el vehículo por un par de cuadras y es que fue otro carro el que le quitó el derecho de vía al taxista quien evitando el golpe se estrelló en uno de los lados del pesado automotor. Los familiares de Darwin Joel Nufio de 25 años como fue identificado el herido llegaron angustiados pero este ya había sido movilizado al hospital Mario Catarino Rivas. Tremenda injusticia la que están viviendo estos guardias de seguridad quienes denuncian el hostigamiento del cual son víctimas por parte de sus patronos. Según lo que ellos manifiestan no les dan tiempo ni de ir al baño y desde hace tiempo les quitaron el arma de reglamento por lo que están cuidando el predio con las uñas y no tienen derecho a decir nada porque les dan una suspensión de tres días sin goce de sueldo. Estos de aquí noroccidental de San Pedro Sula los que es San Pedro Sula pues se han encargado de hostigarlos en los puestos de trabajo con audiencias que uno no les quiere firmar y ellos entran en polémica con uno porque uno no les quiere firmar y nosotros no podemos firmar un propio cuchillo para sí mismos. Ellos un hostigamiento que lo están dando a nosotros y entonces será que ellos no lo quieren ver ya trabajando acá y entonces que lo digan directamente pues de que si no lo quieren ver pues que los despidan pero que los den los derechos que nosotros necesitamos pues porque la verdad nosotros somos los que enfrentamos todos los problemas nosotros los enfrentamos en los puestos donde laboramos anteriormente nosotros tenemos armas y pues después de eso han contratado a este señor Ali Galindo y se las quitó que es un supervisor de que él no tiene ética pues para para llegar a donde los guardias no tiene palabras él para para expresarse si el día de mañana los pasa algo bien a mí o al compañero pues va sobre él todas las cargas para HCH le informó Zulí Calix acompañada por Eduardo El Toro Mengíbar en cámaras y edición muchas gracias Zulí Calix también le detallamos que un juez de extradición de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves conceder la extradición del estadounidense Bruce Aaron Beckner a su país el procesado es requerido por la Corte del Distrito de Nuevo México Estados Unidos y acusado por varios delitos de estafa Carlos Padilla Velasco abogado defensor dijo que se le imputan cargos relacionados con fraude bancario postal y financiero electrónico indicó que la extradición de su cliente debería ser no mayor de tres días ya que se giraron instrucciones para que sea trasladado de la cárcel al primer batallón de infantería bueno y seguimos con más noticias Stephanie Rivera con noticias positivas Lactosa y Ciudad Mujer unen esfuerzos para empoderar a la mujer hondureña facilitándole una fuente de ingreso que le permita mejorar sus condiciones de vida además de contribuir al desarrollo económico y social del país estamos muy contentos el día de hoy aquí en el centro Ciudad Mujer de la colonia Kennedy finalizando nuestro programa de emprendimiento el objetivo era unir fuerzas con Lactosa y Ciudad Mujer a fin de empoderar a un grupo de mujeres que son beneficiarias de este centro en las habilidades para manejar su propio negocio en las habilidades para poder poner su stand de comidas nosotros les hemos denominado a estos stands baleaderas porque son estaciones para poder hacer baleadas muchas de estas personas tienen un negocio pequeño que pueden ser ahora emprendedoras porque ya les estamos dando las herramientas para que ellas puedan instalar su propio negocio lo más importante para nosotros era el tema de capacitación poder formarlas en inocuidad y manejo de alimentos en cómo manejar sus finanzas cómo manejar su presupuesto cómo poder manejar el tema de mercadeo y ventas primero era fortalecer la capacidad técnica de ellas para poder formar en ellas este espíritu de empresarias de microempresarias lactosa como una institución de prestigio socialmente responsable hizo entrega de 10 stands 5 para Tegucigalpa y 5 para San Pedro Sula dicho stand cuenta con la plancha de metal para cocinar conexión para chimbo de gas toldo para protección solar carro de acero inoxidable con compartimiento para almacenar los ingredientes y ruedas para moverse de ubicación felicitamos esta alianza entre lactosa y ciudad mujer por fomentar el emprendimiento en hogares de nuestro país que están bajo la responsabilidad de mujeres un motor fuerte que impulsa la economía y cuida de sus hogares en cámara de mi compañero Luis Fiallos para HCH Noticias Stephanie Rivera Bueno y tenemos denuncia quien hable como habla en el barrio del progreso en el municipio de Teupacenti en el departamento de El Paraíso los vecinos de este sector se encuentran molestos debido a que se ha formado una enorme laguna de agua la cual está estancada por la irresponsabilidad de otro vecino Julio Ruiz preocupados reaccionan los vecinos que habitan actualmente en el barrio del progreso actualmente aquí también se encuentra el salud en el casco urbano del municipio de Teupacenti debido a que uno de los pobladores decidiera que por su propiedad no pasara más el desagüe de aguas lluvias de otros sectores ocasionando un gran problema la formación de una gran laguna de agua si nosotros aquí como vecinos este ha sido el desagüe del agua durante muchos años mi papá inclusive él dice que tiene 48 años de haber comprado la propiedad y que fue una de las primeras casas para esta zona un vecino compró una propiedad y él decidió hacer un muro y impidiendo que las aguas negras pasaran que las aguas lluvias pasaran eso trae consigo remanso de agua en este momento quizás todos pueden decir la única afectada es la familia Cedillo Velázquez pero en una semana todos nos vamos a ver afectados porque es remanso de aguas lluvias estuvieron limpiando alcantarillas de aguas negras estas aguas están contaminadas con aguas negras va a haber criadero de mosquitos problemas gastrointestinales problemas respiratorios problemas de piel que al final van a terminar dañando a toda la población no solo a la población de hecho ya no se aguanta el mal olor exactamente porque como le estaba diciendo estuvieron removiendo porque están arreglando algunas calles estuvieron removiendo las aguas negras y esto está huele mal pues está todo fétido porque son aguas con S fecales también los empleados de salud y pacientes piden se resuelva esta problemática es la una y media ¿cómo se llama usted? María Magdalena Castillo María afortunadamente ha bajado el agua y puede haber un poquito de acceso al centro de salud pero ya viene el invierno estamos para caer el invierno oígame y no hay desagüe de agua no mire inundado está inundado está feo sí sí pero para eso están las autoridades para que solventen ese problema ¿ya hicieron el llamado? pues ya se ha hecho esperamos que se solucione porque aquí también se está atendiendo los niños y según hay derrame de aguas negras ahí pues eso es lo que se dice porque los olores son los que hablan por sí solos ¿verdad? el propio alcalde Rubén López Vega afirma que ya está buscando una alternativa de solución como el hacer una obra de mitigación hemos venido hablando con el equipo de trabajo de acá con la gente de la unidad técnica con el ingeniero San Nilo con el jefe de la unidad de manejo ambiental el técnico Faustino Canales igual que con la administración de justicia en este momento estamos a la espera para tratar este tema también y poder contratar los servicios de un buen maestro de obra que es el que hará este trabajo Heriberto Ramírez que ha estado con nosotros en muchos trabajos del pueblo él va a trabajar en este sentido para mejorar este esta diría estancamiento este estancamiento y construir el desagüe para que podamos para que esta gente pueda estar tranquila tanto los vecinos como también la gente que transita para el centro de salud y a la dirección municipal de educación este es un reporte de Edwin Torre Julio Ruiz para HCH Noticias Último Momento Último Momento Último Momento Mucha atención a este informe de Último Momento Más adelante en Hable como habla medianoche tendremos mayores detalles pero se nos informa que un asalto en taxi deja la muerte de una niña de 8 años la unidad móvil de emergencia nocturna se encuentra en el lugar Carlos Raudales Buenas noches Último Momento Muchas gracias muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital y es que una verdadera desgracia Pablo ha ocurrido a una familia una menor de apenas 8 años de edad en el centro de Tegucigalpa así como usted lo puede escuchar mediante un asalto a un vehículo tipo taxi Pablo a esta menor esta jovencita de apenas 8 años recibió un impacto de bala en su cuerpo que lamentablemente acabó con su vida en un afán por salvarla fue movilizada a un centro asistencial privado en el sector del barrio La Bolsa pero lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada se trata de Karen Juliet Díaz Cerrato 8 años de edad Karen Juliet Díaz Cerrato de 8 años de edad donde ya su cuerpo pues ha sido reclamado por personal del centro médico forense y también con el apoyo de los miembros de la DPI en un hospital privado del barrio La Bolsa y en este momento está siendo movilizada a la morgue del Ministerio Público Karen Juliet Díaz Cerrato 8 años es la víctima de este asalto a un vehículo tipo taxi en el propio centro de Tegucigalpa buenas noches Bueno Carlos Raudales pues en la morgue con entrevistas con la familia estaremos ampliando es una completa desgracia esta situación en el mero centro de la capital una niña de tan solo 8 años tenemos que despedirnos gracias por su compañía nos quedamos con breves informativas de Mariela Arteaga vamos breves informativas a la hora por más de 5 meses los vendedores frente al hospital escuela estarán reubicados en los alrededores de la emergencia mientras se construye la plaza de los vendedores con capacidad para unos 65 cubículos el día de ayer pues consensuamos con los vendedores ambulantes el compromiso pues de trasladarlos de donde estamos funcionando actualmente alrededor del hospital escuela y lo mismo fue firmado por el señor alcalde y también por el representante de Sibeli es una plaza que se va a construir ahí y va a ser como dijo usted administrada por los vendedores familia Flores de la colonia Lomas del Río de Comayagua recibieron la fatal noticia que su hijo fue encontrado degochado y embolsado en Guatemala junto a una amiga el joven fue identificado como Kevin Flores quien laboraba en Guatemala desde el año anterior el hecho violento ocurrió el 30 de marzo pero la familia recibió la noticia hasta HR si en Guatemala el 30 lo mataron y la noticia salió el primero de abril ahora bien él iba en alguna caravana o él es que estaba trabajando en Guatemala él estaba trabajando allá desde octubre se fue para Guatemala ¿cuál era el nombre completo de su hermano? Kevin Ariel Flores Ramos ¿qué pasó con él? ¿qué les han dicho a ustedes? pues lo dan varias versiones que nosotros al mismo tiempo no creemos enfermeras auxiliares anuncian acciones ante el déficit de 3.000 plazas en el sistema sanitario después de Semana Santa inician manifestaciones en la capital y tomas de centros asistenciales vamos a seguir peticionando a la autoridad de gobierno y pidiendo que se contrate más recursos a la enfermería en vista que en este momento imagínese usted que alarmantemente el déficit que existe en el sistema sanitario público es de un 50% en relación a los compañeros contratados suspenden construcción de obras de infraestructura de la red de vial en todo el país a partir del viernes esto debido al periodo de Semana Santa si vamos a suspender a partir del viernes en la mayoría de los corredores en algunos otros que no tienen tráfico tan fuerte continuaremos trabajando un par de días más pero la idea es dejar los corredores en la mejor condición posible para que los veraneantes se puedan mover tranquilamente por todo el país se reportan Centela una persona Siguatepeque una persona Santa Bárbara una persona Valle de Ángeles y San Pedro Sula una y una casi 30 mil hectáreas de bosque han sido afectadas en más de 520 incendios forestales pero gracias a las lluvias de las últimas horas se ha reducido en 17% la cantidad de incendios en el territorio hondureño decirles que tenemos una cantidad de 529 incendios lo que representa 28 mil 104 incendios sin embargo una buena noticia es que tenemos una disminución del 17% en relación a años anteriores esto en cantidad de número de incendios Breves informativas a la hora llegamos en el momento preciso donde se genera la noticia te hemos presentado HCH Nocturno con el licenciado Pablo Matamoros y su equipo en noticias ¡Gracias!